Pudo ser como un sol brillando en medio del verano Pudo ser que se fuera como arena entre las manos Fue tal vez que nació como una flor en primavera Pudo ser un amor para durar la vida entera Pero cuando el destino juega su mano Nadie sabe el final Iba yo sobre el tren sintando sin cada mañana Te veía pasar mirando ausente en tu ventana Al revés, al revés de como viven los mortales Me enamoré de ti siempre detrás de los cristales Pero la vida cambia de color amor Según cambia de cristal Cuando quise subir para encontrarte Te veía pasar bajando a prisa la escalera Preguntando por ti hasta por la boletería Llegué incluso a pensar que ningún otro te veía Pero las escaleras vienen y van amor Los amores también Pero el tiempo pasó y una mañana iluminada Me encontré sin querer en mi vagón con tu mirada La verdad, la verdad, la verdad, no sé si fue lo inesperado O tal vez a soñarte ya me había acostumbrado Pero pasó que cuando te tuve a mano No te pude ni hablar Pero los laberintos tienen su encanto amor Voy a salirte a buscar otra vez Pero pasó que cuando te tuve a mano No te pude ni hablar No te pude ni hablar Pero los laberintos tienen su encanto amor Voy a salirte a buscar otra vez Voy a salirte a buscar otra vez Voy a salirte a buscar otra vez Voy a salirte a buscar otra vez